Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida Por ella me muero y sale bien que mi consentida A ella le digo con cariño mi piquito de oro Le gusta que la besen y que le digan mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene a verme sus amores Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro Amiga Tesoro Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida Por ella me muero y sabe bien que mi consentida A ella le digo con cariño mi piquito de oro Le gusta que la besen y que le digan mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene a verme sus amores Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene a verme sus amores Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro También es peatralo Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi piquito de oro Gracias por ver el video